¡Hola! ¿Cómo están? ¿Qué es lo que se conoce en otro video para el canal? Y esta vez continuamos en la serie de Far Cry New Dawn. Bonitos paisajes, ¿eh? Excelentes paisajes. ¡Hola! Hay un tipo aquí que asistió. Vamos a ver si tenemos otra misión. Una muchacha cantando. ¡Hola, buenas! Porque los especialistas son los que llevarán todo esto a otro nivel. Sin ellos, no podremos avanzar. Los especialistas que has traído se están portando estupendamente. Creo que podemos darle a Prosperity un buen empujón. ¿Sabes qué, Capi? Estoy orgulloso de ti. Te dejaré hacer los honores. ¿Esto es que haga todo o...? Es que tu especialista es mejor... Me alegra que vinierais. Sí... ¿Eso qué es? A ver... Taller... Mejorar... ¡Oh! Mejora esto, a ver... ¡Taller mecánico! ¡Oh, manifesto! No sale mal... Aquí tendremos poco margen de maniobra. Ah, ¿entonces hay que mejorar con el aceite ese? Ah, pero no tengo... Copo de entrenamiento. Que no me alcanza. ¡Ah, hola! Eres el capitán del tren, ¿no? Sí, guacho, culado. Los del tren son malas noticias, sí. Uy, me pelinché por cada de estas cosas. Esto tiene cada vez mejor... ¡HOLO! Esto podemos mejorar. Cien por ciento hay que mejorar. Vale. Eh... Bueno, esto es... Dejar de seguir. Uh... Bueno, creo que hoy vamos a hacer un poquito de... Exploración. Para conseguir más de ese líquido. Que no sé qué más desees. Prosperity necesito un empujón si quieres sobrevivir. Así que... Vamos allá. Creo que había una moto por acá, ¿no? ¡Ay! Perdón. Ah, podemos hacer compras. ¡HOLO! Un tractor. Una lancha. ¿Tenemos este? Seleccionar otro vehículo. Dejar. Pero no puedo sacar de este vehículo. Se supone que este lo tengo por el... En posición. No lo puedo agarrar. Pero crear vehículos, dice, ¿no? No lo... No lo entiendo muy bien como ahorita, pero bueno. Vamos. Vamos a dar una vuelta por aquí. Vamos a despegar otro campamento. Eh... ¿Dónde se veía el mapa? Acá. Vale. ¡Uh! Esos que... Ah! Te indica el material. Eh... Oh, ya podemos hacer de nuevo. Alguien nos ha robado al pavo que Lu y yo sacamos del tren. Teníamos grandes planes para él. Habrán sido los pardillos de Prosperity. ¿Sabéis qué toca ahora? Hacérselo pagar. Creo que las podemos repetir, ¿no? ¿No? Los salteadores han vuelto a tomar la forja. Intenta recuperar... ¡Ah, no se ha robado! ...y te detectan llamarán a un ejecutor. ¡Ah! Me mató un maldito perro Es que aquí está cabrón a hacerla en silencio Porque tendría que mejorar bastante las armas Los salteadores han vuelto a tomar la forja Si intentas recuperarla, cuidado con las alarmas Si te detectan, llamarán a un ejecutor Alguien nos ha robado al pavo que Lu y yo sacamos del tren Teníamos grandes planes ¡A la madre! 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 No, 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 no. No, 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 no. A ver, ¿qué ponemos? Yo digo que hay que poner este. Y vamos a hacer el del canico. Vale, perfecto. ¿Qué más? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo creo que voy a entrar mandando un chingo de esquavos, un chingo de mines y creo que sí. Va a ser la única solución. Vaya, en lo que no se puede tener No sé Alguien nos ha robado al pavo Que Lu y yo sacamos del tren Teníamos grandes planes para él Habrán sido los pardillos de Prosperity ¿Sabéis que toca ahora? Hacérselo pagar Los salteadores han vuelto a tomar la forja Si intentas recuperarla Cuidado con las alarmas Si te detectan llamarán a un ejecutor No vamos a enviar ayuda Era broma, enseguida llegamos Después de todo, no vamos a enviar Justo ya ¡No! 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 Creo que no estoy preparado No son más armas más potentes Porque estas armas son una bajura Así que Necesitamos más armas Hay una forma de cancelar Yo creo Que si pero no se como Vamos a cancelarlo Vamos a tranquilizarnos Y vamos a mejorar las armas Porque estamos un poco muy jodidos Un poco Que no decaiga el ritmo Capi Me siento optimista Bueno Acá están los armamentos Vamos a ver Que armas hay para mejorar La mala La mala Ostras Selecciono otro arma para comprarla Vamos a prepararla Con esto del club de Ubisoft Lo tenemos todo hecho Hola que guapo Una bayoneta No sé cuánto cuesta 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 Se requiere Banco de trabajo De nivel 1 Para crear armas de tipo 2 Ah Mero mío Uh a ver puedo vender esto No tengo ni más Pero voy a comprar botiquines Estoy lleno creo No Uh una UCI Ah vale Vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a agarrar este coche Selecciono otro vehículo Pero como lo puedo sacar No hay una opción para sacarlo O algo así Que mamá No me dejas sacar los malditos vehículos No sé cómo se sacan los vehículos Nada Los salteadores han vuelto a tomar la forja Si intentas recuperarla Cuidado con las alarmas Si te detectan llamarán a un ejecutor Uuuuuh Hombre Con esta arma ya tenemos Con esta arma ya tenemos Vamos Vamos a ver Que onda Es que necesito vehículos Vamos a ir agarrando todo el material Que encontremos Porque todo nos sirve Que arma más guapa Alguien nos ha robado al pavo que Lu y yo sacamos del tren Teníamos grandes planes para él Habrán sido los pardillos de prosperity Sabes que toca ahora Hacérselo pagar Hacérselo pagar Cifo 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 Máren No, no, hay más de nada ahí Cifo 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 Ahora vamos a ver el mapa ¿Qué tenemos? ¿A dónde podemos ir? Es que este es Muy complicado Dificultad 2 Yo creo que para eso No estamos listos O si estamos listos Vamos por allá Pero caminando Vamos a ver, voy a cerrarlo Vamos a ir caminando Opa Ahí todos los chicos me acaban de ir Muere Colestino y tu cabeza irá mi salpicadero Autosar ¿Qué onda? Hay muchas caras, pero no sé qué es. El Benao, el Benao, el Benao. Creo que es un ministro detectada. El Benao, el Benao, el Benao. El Benao, el Benao. No sé dónde habrá caído el Benao. Pero bueno, seguimos con su artista. Vamos a ver qué hay por acá. Necesitamos sacar el vehículo, pero no sé cómo sacarlo. Soy medio tonto. De lado al Benao también hubiera estado bien. Rápido. Pero bueno. No sé si querés. No sé si querés. ¡Fue la plata! Un poco corriente, ¿no? Por cierto, me voy a morir. Esto tiene... Estos son los suministros, ¿no? Vamos a ver si podemos saquear el suministro. Si ves a uno, acaba con él y registra su mochila. Tendrá un montón de cosas que puedes usar. Vamos a esperar, espérate, ¿tengo...? ¿Yo no puedo llamar a esta chica? Ah, está muerta. Entendido, hasta pronto. Hola, íbamos a la verna. Mira, quiere decir que el diés no había. ¡Ahora, moneón! ¡No! ¡Ahora sí! Alcá, sí, no. Disparale, 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 disparale Casi me mata Chueja 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 madre que si muero eh Me quedé sin munición otra vez Me acabo de la leche La otra arma tengo Tengo un poco de color Vamos a mandar cebos Ah tengo si cuatro La tercera noche seguida de cualquier No Hostia puta No 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 They No 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 ¡Suscríbete! 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 Puta madre No tengo munición de nada Voy a ponerme a matar ¿Qué es esto? Voy a poner el arma volcada ¡Pero! ¡Ay! 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 Ah, supo también. ¡No! 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 Un poquito del lado. ¡No! 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 Por saco Despejado A ver No suena tan épico La música Pero porque Si le dejo la música Me van a poner Un copy De la leche Esta arma La nueva arma Nos ayudó bastante Porque es bastante buena Pero pobre macho Voy a poner munición Por favor Podemos preparar cosas ya Vamos a sacar Nuestro vehículo Ah, era la Y Gababosa Pero bueno Por aquí vamos a dejar el episodio de hoy Espero que si os haya gustado Comentar o compartir Él es una de creces Y nos vemos en la próxima Hasta la próxima Y adiós Bye Chau Chau Gracias.